Bueno, y tenemos a Verónica González con nosotros y el día de hoy nos va a contar qué pasó con ese comité dentro de la Organización de Estados Americanos que trata justamente el tema de la discapacidad y el tratamiento que se les da. ¿Qué tal, Lourdes? Alejandro, en nuestro país se realizó la quinta reunión del comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esta reunión concluyó el pasado viernes y lo que se trata es de trabajar en el monitoreo de la convención contra la discriminación de las personas con discapacidad, la convención interamericana y que es para propiciar la inclusión social de las personas con discapacidad. Hubo delegados de Argentina, Costa Rica, Uruguay, Chile, Panamá, Guatemala, Colombia, El Salvador, Brasil y Paraguay. Nosotros estuvimos conversando con la delegada de nuestro país, con la delegada de Panamá también y el delegado de Costa Rica. Vemos qué nos contaba. Hola. Me llamo Julio Roberto Bacamán. Esta es mi señal personal. Las personas con discapacidad tienen que luchar por un trabajo y por una educación. Porque hay poca trabajo y educación. Tienen que fomentar y trabajar con eso. Ser como más unidos es. Hay puntos nodales que incluso se focalizaron este año en nuestro Consejo Federal de Discapacidad, que son la educación inclusiva. En esto es muy importante que tenemos que continuar trabajando. El tema de accesibilidad, que por más que tengamos una ley que tiene ya casi más de 15 años, tenemos deuda en todo el país. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipales. Y el otro gran nudo es seguir trabajando con la información, del mismo modo que ustedes lo hacen, con el sentido de poder ir derribando las barreras actitudinales que son las que mantienen los prejuicios y los preconceptos. Quiero destacar que existe voluntad en nuestros países por registrar la situación de los derechos de las personas con discapacidad de la manera más fiel posible. En este sentido es muy importante porque la información que tratamos de recabar a través de estos informes de cumplimiento tiene que ser la situación que es, no la situación que queremos proyectar por tratar de mejorar la imagen del país, sino que realmente nos interesa obtener el estado de situación de las personas con discapacidad en la región. El tema de la educación inclusiva es un gran reto, es una aspiración que tenemos a nivel de los países de la región, pero tenemos que trabajar en ver cómo se va a construir esa inclusión y cuáles son las responsabilidades que el estado debe garantizar a las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que habitan en condiciones de pobreza o pobreza extrema, para que puedan acceder de manera oportuna a los servicios públicos del estado. Están estimulando y promoviendo, por ejemplo, la lengua de señas para dar capacitación a las mujeres sordas sobre el tema de salud sexual y reproductiva. Este grupo poblacional, al igual que las mujeres con discapacidad intelectual, son las que más, diría yo, que sufren la falta de información y de comunicación en el tema de salud sexual y reproductiva. En el caso de las mujeres con discapacidad que se atienden denuncias, sí, a ellas llegan y las atienden igual que a las demás personas, atienden sus denuncias, pero no anotan, es una persona con discapacidad que vino a denunciar. ¿Ves? Entonces el dato estadístico se pierde. Un alcalde a mí me dijo una vez, antes del 2004, y dice, ¿qué quieren las personas con discapacidad? Digo, que queremos accesibilidad, queremos poder entrar a la ciudad, igual que todas las demás personas, que queremos poder usarla. Dice, pero es que yo no veo muchas personas con discapacidad. Digo, claro, no las vas a ver, porque si tu ciudad es inaccesible, solamente los valientes van. La titular de nuestro país, Silvia Bersanelli, ha sido elegida para presidir el Comité de Monitoreo de la Convención y sin duda es un trabajo muy importante el poder trazar a través de indicadores un mapa de situación en la región y dos temas clave en nuestro país y también en Latinoamérica resultan la educación inclusiva y la capacidad jurídica para las personas con discapacidad. Así que en esto se seguirá trabajando, sin dudas poniendo foco en estos temas. Lourdes, Alejandro, seguimos con ustedes con más información. Bien, gracias, Vero. Gracias por ayudarnos a pensar siempre como somos, sobre todo como somos como sociedad. Bueno, ahí tenían el mail, infodiscapacidad arroba tvpublica.com.ar. Pausa y venimos enseguida. Gracias. Gracias.